Hacia las 11 de la mañana, escoltado por la fuerza pública, se produjo el arribo de la vacuna contra el COVID-19 a las instalaciones de la S-Hospital Local de San Jacinto, donde se almacenará y permanecerá. Personal de la salud y sanjacinteros se mostraron optimistas y esperanzados en este nuevo avance en medio de la lucha contra el COVID-19 y que ha cobrado la vida de muchos sanjacinteros. Desde el día de hoy comenzamos con la llegada de la vacuna, ya se tienen agendados inicialmente los profesionales de la salud, del área de la salud del municipio, que previamente fueron registrados en la plataforma Mi Vacuna y en la de CISPRO. Y ya con base en eso, ya se han hecho la programación, se han agendado, se ha dado la educación a los pacientes y se les ha entregado el consentimiento informado para que lo lean y si ellos consideran vacunarse, lo firman y accedemos al proceso de vacunación en la fecha y hora estipulada para eso. Bueno, venimos trabajando con el PAI municipal y departamental. Las neveras que tenemos acá cumplen con las condiciones y hoy iniciaremos la vacunación a la primera línea. Cuéntenos un poco cómo se ha preparado la infraestructura física. Tenemos tres consultorios. En el primero vamos a llenar el consentimiento informado. En el segundo, vacunación. Y en el tercero, ya la zona de observación. Tres consultorios. A partir de hoy se inicia ese proceso de vacunación. ¿Cuántos inicialmente van a ser vacunados en este lugar? Bueno, la primera son 26, entre médicos y enfermeros, y 65 mayores de 80 años. Tenemos cinco días para hacer esta vacunación. En la actualidad ahora contamos con cuatro vacunadoras, cuatro auxiliares, un médico y el del PAI web, que va a ingresar toda la información para los que ya se van vacunando. Se han generado muchas dudas alrededor de lo que es la aplicación de la vacuna. Se ha hablado de un consentimiento. Si hay una persona que no está de acuerdo en colocarse, en aplicarse la vacuna, ¿qué sucede con esta persona? De todas maneras, el equipo de salud insiste, porque lo que queremos con la vacunación es que las personas que están dentro de ese riesgo, tanto personal de la salud como los mayores de 80 años, que son personas que están en alto riesgo de, si llegarse a contraer la enfermedad, de que ésta tenga un curso no tan benigno como en algunos otros grupos etarios. Más sin embargo, si las personas, por las razones, las convicciones, consideran que no, están en el libre derecho de decir que no y no se les puede obligar. Lo que sí le insistimos mucho es en seguir manteniendo, como a todos, las medidas de protección personal, el distanciamiento, el lavado de manos frecuentemente, y andar con tapabocas cubriendo nariz y boca. Y con todo lo demás, y estar atento a todas las indicaciones que se van dando. Inicialmente, serán aplicadas 91 vacunas, de las cuales 26 serán para el personal de la salud, previamente registrado en la plataforma MiVacuna y CISPRO, como lo establece el Ministerio de Salud. De igual forma, 65 personas, adultos mayores de 80 años, recibirán la dosis contra el COVID-19. Con esto, se dará inicio al Plan Municipal de Vacunación contra el COVID-19. Estás viendo TS Noticias TS Noticias